¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y si me ven aquí es porque hoy vamos a hacer una decoración inspirada en la primavera. Ya tengo otro video que es un poco primaveral, pero es un poco lo que se llamaría neutral y con algunos toques de primavera. Pero este sí, como pueden ver, es todo colorido y primavera. Les va a encantar. Y sí, en este video van a encontrar muchísimos DIY. Bueno, suscríbete ahora mismo porque en este canal no te vas a arrepentir jamás, ya que te traigo cada semana contenido mega increíble. Moda, maquillaje, decoración del hogar, dietas o bajar de peso. Aunque a mí no me gusta mucho decir dieta, me gusta decir vamos a comer saludable, que es la mejor manera de poder lograr nuestro objetivo. Y así, les traigo muchísimas ideas, así que cuando termines de ver este video, si eres nueva, pásate por el canal y te vas a encantar. Y bueno, sí, obviamente, vamos a empezar hoy con una decoración y manualidades muy, muy económicas. Me pasé por una tienda que se llama el Dollar Tree o una tienda de cositas de un dólar. Compré cositas bien económicas e hicimos manualidades. Puedes encontrar este tipo de tiendas en muchísimos países. No esta marca, pero sí tienen las que venden cositas de un dólar. Así que solamente es explorar, explorar, explotar tu creatividad. Porque sabemos que esa es la que nos hace hacer cosas súper, súper bonitas. Así que mis amores, este video fue hecho con muchísimo, muchísimo amor. Comenta y dale like porque esto me ayuda a cantidad a que esta comunidad siga creciendo. Así que compártelo con tus amigas, amigos, que es muy, muy importante. Bueno, ahora sí, como les digo en cada video, manos a la obra y obras a las manos. Y la primera manualidad es súper, súper simple de hacer. Vamos a necesitar una cosita para poner las flores así como la pueden ver. O sea, una macetica o algo así. Estas las encuentran en cualquier tiendecita que vendan cositas así como para hacer decoraciones o para hacer manualidades. Voy a utilizar también este tipo de bloquecitos como de poliespuma. No me sé el nombre exacto de este producto. Si se lo sabes, déjame en los comentarios para ampliar mi vocabulario. Y luego voy a rellenarlo con estas plantitas secas. Tampoco me sé el nombre, así que si se lo sabes, pongo en los comentarios para ampliar mi vocabulario. Estas plantitas las puedes conseguir en el Dollar Tree o estas florecitas las puedes conseguir en el Dollar Tree. Cada una apenas me sale por un dólar. Es muy, muy bonita esta decoración. Y me encanta lo colorida y femenina que se ve para esta primavera. Vamos a colocarla así en forma, básicamente lo que sería una detrás de la otra en fila. Para que queden igualitas, o sea, como que queden en hilera. Y listo, así de simple. Ahora vamos a adornarla con el estilo de Pascuas. Poniéndole unos huevitos que también lo pueden encontrar en la tienda del dólar. Así que básicamente esta manualidad reciclé todas las cositas que tenía de materiales anteriores. O sea, que solamente gasté alrededor de 5 dólares nada más en esta manualidad. Y miren qué bonita se ve. Lo coloqué en esta parte de mi ventana. Y honestamente mis hijas encantadas con el tema de la Pascua, los huevitos y todo. Este quedó súper lindo. Ahora esta segunda manualidad. Vamos a hacer un jarrón. Lo pinté con pintura de spray, pero es un spray que es como brilloso, o sea, que es satinado. Es en color blanco, pero puedes decorarlo de color que combine en tu hogar. Este fue el color que elegí para hacerlo más neutral. Luego puse en el centro como esta poliespuma para poner las plantitas. Y así fui colocando estos gajitos de... Son como lavanda. Es como el estilo de las florecitas lavandas. Y estas florecitas que son bien bonitas y pequeñitas. Pero son altas para darle un poco de altura a lo que sería la mesa y la decoración en general. Es súper simple y se ve muy armonioso. Ahora chicas, un tip que les voy a dar de las mismas flores que voy a utilizar en una próxima decoración. Cogí y corté los gajitos, o sea, lo que serían los pinchitos donde va la flor. Cogí y los recorté de esta manera y ahí puse los huevitos para hacer esta decoración. Luego le puse un puntito de silicona para que no se muevan y queden seguros. Luego con esta vasijita de metal súper así campestre, muy linda. Coloqué este tipo de igual de poliespuma alrededor de la plantita para que se quede más segura y más fija. Y ahí poder colocar los huevitos que le pusimos, los pinchitos. Y queda muy lindo. Todo esto lo encontramos en la tienda del dólar. O sea que muy, muy económico. Por lo menos de 4 dólares podemos hacer esta decoración muy linda. Escogí los huevitos que son en lo que sería moradito, en color lavanda, para que pegue con todo. No, 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 no. Ahora esta manualidad es súper, súper simple. Básicamente es poner estas bolitas que son como para poner plantas. Creo que se usan plantas reales si no me equivoco. Puse esto para que le haya así un colorcito así como cristal o algo así. Porque no encontré los cristales que quería en la tienda del dólar que normalmente hay. No los encontré. Pero bueno, esta es una opción también muy bonita. Bueno, básicamente lo que hice fue colocarlo todo en mi bandejita que siempre uso aquí. Compré este conejito en la tienda de Hobby Lobby. Muy, muy lindo, chicas. Me costó apenas 4 dólares. Y miren qué bonito y colorido ahora se ve mi decoración. También, chicas, otra cosa que les puedo dar una idea es coger huevitos como les enseñé de hacerlo. Y ponerlo en macetas que tengan o plantitas que tengan. Miren qué lindo se ve. Y honestamente cambia por completo la decoración y hacerlo así estilo pascuas. Lo que hice fue colocarlo en la parte de abajo de mi mesa. Ahora les voy a enseñar a hacer estos floreros. Bueno, floreros o para poner velas, candelagros. Vean a ver qué bonito quedan. Compré estas flores en la tienda del dólar. Me costó todo el ramo por 5 dólares. Está súper, súper económico. Y queda muy, muy lindo. La vasijita la compré en la tienda del dólar. A lo mejor ya la conocen. Y ya ven Angie jugando, montando bicicleta por atrás. Y sí, chicas, vamos pegando poco a poco con un poquito de silicona caliente. O con goma de las que ustedes prefieran. Si quieren con goma fría. Mejor para que no se quemen. Yo me di una quemada horrible. Y sí, chicas, vamos pegando así como, por ejemplo, ponemos una flor blanquita de un color. Por ejemplo, ponemos una de un color y otra de otro para saltar los colores. Y no se ve así como un lado un solo color y el otro lado otro. Esto me parece muy buena idea y así se ve como más, como más armoniosa la decoración. Quedan muy, muy lindas. Y lo que hice fueron tres para que haga juego y ponerlo encima de mi chimenea. ¡Suscríbete al canal! Un poquito de altura utilicé estos candelaros que también son de la tienda del dólar. Y coloqué, lo coloqué en la parte de abajo. O sea, coloqué lo que fue la decoración en la parte de arriba. Y bueno, hice dos más pequeñitas así para que queden bien, bien bonitas en la decoración. Y quedan, miren qué bonita queda. Y mi coneja ahí toda preciosa. Me encantó muchísimo esta idea de los conejitos para la decoración de Pascua. Honestamente es la primera vez que decoro con Pascuas. Me parece muy, muy bonito y me está encantando este tema de la decoración. Así que verán muchísimos más videos de decoración de mi sala e ideas para decorar. Suscríbanse si no se han suscrito y estén muy pendientes. Y bueno mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya encantado. No olvides si aún no lo has hecho suscribirte porque cada semana te traigo contenido que te va a encantar. Y bueno, deja tu comentario. Sígueme por Instagram, por allá voy a estar haciendo chicas y chicos. Voy a estar haciendo como un pequeño reto para bajar unas libritas de más. Como pueden ver me he engordado de tanta comedera. Y sí, voy a empezar con ustedes para bajar juntas de peso. Así que no dudes ni un segundo de unirte a la familia de Instagram y te voy a dejar por aquí mi Instagram. O por aquí. Mejor por aquí. Por aquí. Y ahora sí mis amores, me despido de ustedes con un beso súper grande y les deseo un hermoso y maravilloso día. Bye. Bye.